Bueno, Carmen Lovana, que es una persona que le encanta la moda, ella siempre va a la última y ya la hemos visto que ya, bueno, con lo del baile, la verdad que nos ha encantado. Ya nos encantaba antes, pero ahora ya, bueno, la vemos fantástica siempre. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Fenomenal, encantada, porque hacía mucho que no venía a Marbella, entonces estoy feliz. No me iría de aquí. Bueno, has estado en la feria también, ahí con los amigos. Sí, sí, tuve el otro día. ¿Y qué te ha parecido el desfile de bañadores? Que yo sé que tu opinión es muy válida, porque tú que viajas, que ves tantas cosas, ¿no? Y ha sido muy bonito, ¿qué te ha parecido? Muy bonito, ha habido algunos que me han encantado. ¿Triquini, bañador o triquini? De todo. Yo tengo verdadera locura por los bikinis, por todo lo de playa, me gusta mucho. ¿Y cómo se presenta el verano? ¿Lo vendrán mucho? ¿Te veremos mucho por martes? Sí, pero voy a estar yendo y viniendo, porque empiezo a grabar un programa de televisión. ¿Puedo adelantarnos algo? Que se va a llamar Escuela de Glamour. Sí. Y, bueno, por eso no puedo estar tanto tiempo, pero vendré en julio, sobre todo estaré aquí. Muchas gracias, Carmen, que disfrutes con tus amigos de Marbella, de todo, y que, bueno, que te veamos siempre tan espectacular y se cumplan todos tus deseos. Muchas gracias. Muchas gracias, eres un solete. Gracias. Muchas gracias. Gracias.